Y tengo 11 años y vengo del Estado de México. Estoy muy contento de estar en la semifinal de Corazoncito Grupero. Los jueces me trataron muy bien, me dijeron cosas muy bonitas. Interpretaste todo el tiempo, estás increíble, maravilloso. Muchas gracias. Para que hoy todo salga impecable, estuve repasando hasta dormido. Esta vez viene con todo y primero Dios y Jovas sale bien hasta el día de hoy. Hoy voy a cantar Amor Eterno. Esta canción me gusta mucho porque me trae mucho sentimiento. Y se la dedico a mi mamá porque su amor es eterno y me ha apoyado en todo. Échale muchas ganas, te quiero y eres un orgullo. Esta canción se la dedico a todas las mamitas del mundo entero con mucho cariño. Tú eres la tristeza de mis ojos, llorarme en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Guau! Muchas gracias. ¿Cómo una canción tan trágica se puede volver tan bonita cuando está interpretada de esa manera, Blanca Martínez? Mi querido, mi querido Giovanni, tú ya traes todo mi amor contigo. Muchas gracias. Una voz maravillosa, una entonación perfecta, un sentimiento también a flor de piel. Y desde que te plantas en el escenario, te plantas con mucha seguridad. Aplausos. Muchas gracias. ¿Sí o no, señora Edith González? Bueno, pues un besote pasó Chimilico, porque Giovanni y Alexis es de allá. ¡Aplausos! Y la presentación muy linda, qué bueno que presentes la canción. Me encanta tu control escénico y tu control del cuerpo. Muy bien actuada, muy bien mantenidas las notas. Muchas gracias. Felicidades, galán. Aparte de eso. Muchas gracias. Don Juan Carlos, lo vimos muy seguro este muchacho. Ustedes también están muy bonitas. Muchas gracias por lo que también me toca. Las personas. Este, muy bien. Un trabajo muy bonito, muy lindo. Una presencia, bien, bien presentado el número. Te tocó una canción excelente para que la interpretaras. ¿Qué más te puedo decir? Ya mis compañeras dijeron todo. Muchas gracias. Felicidades, amigo. Muchas felicidades. Y no me hagan mucho caso, pero hasta botitas nuevas trae. ¿Sí o no, Esmeralda? No, no, si viene, viene. El cuarto que te merece, Giovanni. Gracias. Un saludo para Catemaco, Veracruz, que me apoya mucho la gente de allá. ¡Eso! ¡Eso!